Bueno, ¿qué le vamos a dar a mi papá de cumpleaños? Y a Alexa Y a mi mamá Uy, qué ponche, todos cumplen seguido Bueno papás, ¿qué vamos a hacer para nuestro cumpleaños? 18, 19 y 20 de marzo, todos seguidos ¿Qué está para cada uno o una partida de torta sencilla? Y papá, ¿por qué no tiene que preocuparse? ¿Y yo por qué no? Ay, porque usted cumple de primero Y yo soy la última, la que lleva el bulto Ay, por lo menos no me parió el mismo día Si no hubiéramos quedado bonitas las dos ¿Por qué no se esperó un mesecito? Ay, sí, como si ustedes tuvieran por qué preocuparse Sí, nosotros somos los más afectados Imagínense, nosotros sin plata y dando tres regalos seguidos No, qué mantequilla Claro, porque Maya cumple en febrero Yo les vi en octubre y yo en diciembre Qué bueno sería tener un mes de cumpleaños para uno solo Sin compartir con nadie Ay, amor, yo todo lo comparto con usted Ni siquiera el mes del cumpleaños lo deja respirar a uno Ay, pues si tanto le molestan Ay, pero amor, eso es lo que... Bueno, ya, ya Pues sí, salados Ustedes son los que nos tienen que arreglar el cumpleaños Así que allá verán Porque eres un buen compañero Porque eres un buen... No, pero ¿cómo que compañero? Eso es por allá en México, esto es Colombia Tiene que cantar la de Diumez Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Alex, esa no es la de Diumez Es la de Peter Majaner ¡Cumpleaños, Félix! Gracias, gracias Listo, listo Ahora que destape los regalos Ay, este me lo dio mi amor Para ver a rico A hombre Sí, amor Porque lo estaba necesitando Y este me lo regaló mi hija Kimberly Para dejar de escucharlos Digo, para escuchar música Y este me lo regaló mi hija Maike Porque es de las materias más baratas Y estaba en promoción Y este me lo regaló Alexa ¿Y no hay una cajita más bonita? Ay, papá Lo que importa es lo que hay por dentro Yonemi, su regalo No me va a dar el mismo del año pasado Un abrazo y mil bendiciones Véngase para acá, concheta Que los cumpla, Félix ¿Y por qué yo tengo un pedacito de ponqué Del de mi papá? Pues no íbamos a desperdiciar la torta ¿Cuántos niños? Ay, mamá, ya sé Yo le compré un chocolatito Yo le compré otro chocolatito más grande Yo le compré un bonjour Y yo a estos trudos ¿Y Johnny Smith? Mis abrazos y bendiciones Ven aquí, concheta madre Bueno, listo No me hicieron fiesta ¿Pero dónde está mi torta? Ahí está su sorpresa encima de la mesa Y fue con mucho amor Arroz con huevo Y ni siquiera le echaron a Mauro Uy, sí, mamá Ya estamos asqueados de torta Y mi regalo Un beso Y un abrazo Ven aquí, concheta madre Uy, uy, uy Sean originales Que ese es mi regalo Ah, mira Entonces no me fue tan mal a mí Gracias a Dios Yo cumplo primero ¡Feliz cumpleaños seguido! ¡Feliz cumpleaños seguido! ¡Gracias!